Bueno, pues muchas gracias por invitarnos a La Libre y a ver, pues queríamos eso, como ha dicho, presentar un poco el colectivo y un poco los fundamentos del colectivo así un poco a grosso modo y luego centrarnos más en la cárcel en la que trabajamos, que es la de Züera, pues porque por cercanía y porque no posibilita trabajar ahí, pues es un poco donde tenemos la información más directa, entonces pues desde ahí. Entonces, pues bueno, Campa es el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón y nace hace tres años en el contexto de la marcha a Züera, que es un poco lo mismo que la marcha a Villamona que va a haber mañana, Movimiento Ciudadano contra el sistema penitenciario, contra las macro cárceles y bueno, pues hace tres años, o sea que es un colectivo relativamente joven y en ese contexto, un grupo de mujeres, tras la desaparición de ASAPA, que era la Asociación de Apoyo y Seguimiento a Presos y Presas en Aragón, que era un poco la, bueno, la asociación más potente que había entonces de trabajo anticarcelario, pues tras la desaparición de ASAPA en Aragón no había unas asociaciones o colectivos que se dedicasen a esto y entonces pues un grupo de mujeres se nos ocurrió o vimos la necesidad de seguir denunciando la situación de las cárceles y lo que pasa es que con la peculiaridad de que en este caso nos quisimos centrar en las mujeres en prisión, porque vimos que bueno, que dentro de lo que era el movimiento anticarcelario había, el tema de la mujer en prisión estaba más invisibilizado, perdón, y bueno, menos trabajado de alguna manera y entonces pensamos que, bueno, que era necesario, ¿no? Entonces, bueno, es un colectivo de mujeres, o sea, no mixto, porque eso pensamos que de alguna manera, como decía Paz Francés en alguna de sus charlas, somos las mujeres quienes nos preocupamos y nos ocupamos de las mujeres al fin y al cabo, entonces es así como quisimos hacer el colectivo y bueno, pues por contar un poco lo que hacemos principalmente, pensamos que para formar el colectivo lo principal es tener contacto directo con las mujeres presas, ¿no? Entonces, de alguna manera ahí tuvimos que tomar al principio la decisión de cómo íbamos a trabajar con ellas o cómo íbamos a contactar con ellas, entonces había un poco dos opciones, una, entrar dentro y trabajar mediante talleres o de otro tipo de mecanismos y otro, no entrar dentro e intentar comunicar con ellas directamente, pues a modo personal, ¿no? Como en locutorios, en lo que se llaman las comunicaciones, entonces la diferencia es que si quieres entrar dentro a hacer talleres tienes que firmar una especie de contrato en el que no puedes contar nada de lo que pasa dentro o si cuentas cosas de lo que pasa dentro, pues podría haber una denuncia o algo similar. Entonces, como queríamos trabajar desde ser un colectivo de denuncia, nosotros decidimos no entrar dentro e intentar contactar con ellas de manera directa a través de las comunicaciones personales, ¿no? Entonces fue difícil porque es una manera más difícil de poder contactar con ellas porque, claro, tienes que explicarles que ese colectivo les tiene que llegar la información, cómo le haces llegar a la información, si no es a través de, bueno, cómo puedes hacerlo si no puedes entrar dentro, ¿no? Entonces costó bastante pero al final conseguimos contactar con una de ellas y así con el boca a boca fue como, pues poco a poco fueron conociendo el colectivo y pudimos empezar a tener, pues ahora mismo estamos contactando con unas 15, bueno, 10 o 15, más o menos, de manera fija, que parecen pocas pero realmente la verdad es que ha costado mucho, o sea, llevamos tres años, pues al final es difícil, ¿no? Y es precisamente, esta es la base del colectivo en la medida en que podríamos hacer una gran teoría de lo que es la cárcel o ponernos súper profundos en ese sentido o lo que sea, pero realmente quienes tienen que decir qué es la cárcel y qué es lo que pasa dentro son ellas. Entonces, de alguna manera, una de las estrategias que se dan en la cárcel es el aislamiento y el silencio, ¿no? Y entonces no hay otra manera de decir lo que pasa más que un poco trasladando lo que dicen ellas fuera, ¿no? Y estar a la única manera. Entonces, es en esas pequeñas cosas, desde cómo es el tamaño en la celda, a si hace frío o no hace frío, a cuánto tienen que esperar, esos pequeños detalles son los que conforman lo que es la cárcel y no. Al margen de que luego puedas analizar, hacer análisis más desde un modo más teórico, ¿no? Pero creemos que eso es lo fundamental. Entonces, sacar esas pequeñas cosas en torno a la salud, a la comida, al trabajo, eso es precisamente lo que nos da la realidad, lo que pasa dentro y lo que se desconoce, ¿no? Y ese es el trabajo que nos parecía importante realizar. Entonces, en el tema de la peculiaridad, un poco de por qué... O sea, cuáles son un poco las diferencias así a grosso modo de las cárceles de mujeres frente a la de los hombres, ¿no? O frente a la cárcel en general. Así, un poco en general, podríamos decir que las cárceles están pensadas, son espacios pensados por hombres y para hombres. Y, de hecho, solo existen en todo el Estado español tres cárceles para mujeres, lo cual hace que más o menos el 82% de las mujeres presas estén en cárceles mixtas. O sea, en espacios que, de alguna manera, son una minoría desatendida, en el que el espacio y los recursos y las necesidades que son más características de ellas están desatendidas y invisibilizadas y un poco tapadas, ¿no? Entonces, luego Marina ya nos contará un poco, en la cárcel de Azuera, que tenemos el módulo de respeto, ya nos contará un poco más cuáles son las especificidades de este módulo. Y, bueno, luego también dentro del colectivo nos gusta, cuando explicamos cómo se ha formado el colectivo y lo que hacemos, también explicar el lugar desde donde hablamos. Porque es un poco las discusiones que hemos podido tener en el colectivo, cómo se ha conformado, o desde dónde pensamos y desde dónde escribimos y desde dónde hablamos, pensamos que lo más honesto a veces es ponerlo sobre la mesa para ver cómo se ha formado el colectivo y así poder, bueno, saber desde dónde estamos hablando, ¿no? Entonces, nosotras, a pesar de la diversidad que podemos tener en el colectivo, tenemos como dos nexos con los que estamos, digamos, de acuerdo y los que nos unen en el colectivo, que serían el transfeminismo y el abolicionismo. Estos son los dos fundamentos y las bases que manejamos a la hora de pensar en la prisión y en concreto en las mujeres presas. Entonces, dentro de estas dos perspectivas sobre el transfeminismo, lo que quería un poco contaros es las cosas que hemos pensado en las asambleas que tenemos y que nos han llevado a debates y que todavía nos hacen un poco darle vueltas para tratar el tema en prisión y eso, pues eso, el transfeminismo. Nosotras lo entendemos. ¿Por qué feminismo y no transfeminismo? Un poco explicar estas cosas, ¿no? Si para analizar lo que ocurre fuera de la cárcel, por decirlo así, en la sociedad así en general, usamos perspectivas de género, de raza, de clase, de sexualidad y tal, no hacerlo dentro de la cárcel, no tener esa perspectiva dentro de la cárcel sería darle la vuelta, o sea, darle la vuelta, no, la espalda a un tipo de análisis que nos va a decir cómo se está fundamentando la cárcel, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos la cárcel desde el transfeminismo porque es una herramienta concreta que tiene una forma determinada de analizar cómo el poder se conforma en nuestros cuerpos y es una herramienta que analiza concretamente este mecanismo y es diferente a otras perspectivas, ¿no? Y entonces, en ese sentido, esta es importante porque nosotros tratamos el tema de la mujer en prisión y desde aquí podemos entender cómo, o sea, la diferencia que hay en cómo se trata el género dentro de la prisión que también es importante, igual que la raza, la clase, etcétera, ¿no? Como también pasaría afuera, pero eso, pero en el espacio de la cárcel. Entonces, si nosotros entendemos el transfeminismo como una lucha contra las discriminaciones, podemos, el transfeminismo sería, en vez de, el feminismo, por ejemplo, se fijaría en una opresión a una identidad en concreto y el transfeminismo lo que haría es coger una opresión y todas las identidades que estarían bajo esa opresión, que puede ser, o sea, no es lo mismo hablar de la opresión de una mujer a de una mujer negra, bollera, trans, precaria. O sea, esto último analiza la opresión bajo distintas identidades y de alguna manera completa mucho más cómo se da esa discriminación y qué mecanismos se utiliza y se entrelazaría más, sería un poco más completa en la medida en que no se unifica solo en una y no explica solo una discriminación, sino que hay muchas cosas que confluyen, ¿no? Y entonces, esa sería un poco la distinción. También porque acogería críticas de otros feminismos como el feminismo chicano o el feminismo negro que lo que criticarían del feminismo en general es que se dice a sí mismo feminismo a secas sin identificarse con una raza, una cultura, siendo que es un feminismo blanco, hetero, burgués y sí que se identifica con esas cosas, lo que pasa que al no decirlo está intentando universalizarse y por tanto no explica otro tipo de opresiones que, por ejemplo, sí que son las que explicarían desde el feminismo negro, chicano, que es distinto. Entonces, por eso hablamos de transfeminismo, ¿no? Un poco así en líneas generales. Si me relío un poco me decís porque me pasa un poco, ¿vale? Entonces, desde esto, ¿por qué es importante lo de la unión de distintas luchas? O sea, que esto es lo que un poco he explicado con el transfeminismo, que es transversal y por tanto se unen distintas identidades bajo una opresión, pues porque esto nos llevaría a las alianzas, ¿no? A cómo podemos hacer una resistencia más común, una resistencia que al final excluiría menos, ¿no? Y desde aquí se podría, o sea, al final se trata de que el empoderamiento no es una cuestión individual sino que tiene que ser colectiva. Entonces, desde ese punto tiene que intentar ser lo más colectiva posible, ¿no? Entonces, pensar cómo podemos llegar hasta ahí. Entonces, nosotras, por ejemplo, a las mujeres presas algunas veces les hemos dicho o hemos pensado, cuando hemos hablado de cómo pueden, de cómo están en prisión les hemos dicho que no están solas, no como una consigna así, un poco, no estáis solas sino en el sentido de que creemos que solas no pueden enfrentar la cárcel igual que nosotras solas no podemos nada. Hay mucho discurso en muchos ámbitos, incluso en la salud, etc. Un discurso un poco neoliberal, calvinista, de que somos ahí super heroínas o super heroínos que podemos, super héroes, perdón, que podemos con todo, que todas las cosas que nos pasan tenemos que luchar contra ellas y que parece que somos los responsables de lo que nos pasa y tenemos que tirar para adelante, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso no es así porque nos hace responsables de algo que no es responsabilidad solo nuestra que es un problema estructural, pero en cambio nos tira la pelota sobre nuestro tejado, ¿no? Y entonces no es así. Por eso pensamos que se trata de intentar colectivizar este problema porque es de todas y de todos, ¿no? Entonces el problema de la cárcel también tiene que ser un problema de todas y todos porque de hecho lo es, porque no es una cosa ajena que le pasa al otro o a la otra sino que cualquiera somos susceptibles de ser personas presas y en ese sentido para poder luchar contra eso tiene que ser algo común. Entonces un poco por esto viene lo del transfeminismo, ¿no? Porque creemos que sí que es una vía para generar estas alianzas y poder entender la cárcel desde ahí y así poder también generar resistencias hacia eso, ¿no? Entonces, podríamos decir que cuando hablamos de abolicionismo o destrucción del sistema penitenciario de las cárceles evidentemente no es algo solo físico ni material sino que estamos hablando de la destrucción de un modelo de vida, una forma de vida y que tiene que ver con esto, ¿no? Con las opresiones que esto genera. Entonces la segunda premisa que hablábamos en nuestro colectivo que sería el abolicionismo pues lo que hemos alguna vez pensado así al principio del colectivo y que hemos hablado en algunas asambleas por ejemplo qué idea teníamos nosotras de la cárcel antes un poco de forma de colectivo claro, cada una viene de distintos sitios, ¿no? Pero bueno, en general podemos pensar que si no estás metido o metida en esto o conoces un poco el tema por lo que sea hay una especie de visión bastante peliculera de lo que es la cárcel, ¿no? Hay una especie de imaginario o de construcción simbólica de la cárcel bastante mediatizada pero en el sentido de eso, de peliculera, de literaria, etc. Realmente no hay mucha información directa no es una información pública no es una información que tengamos a mano y obviamente esto no es casual Entonces esto sirve para generar todo un imaginario de lo que es la cárcel que sirve a cierto tipo de ideología y que funciona, de hecho, muy fuertemente en cómo pensamos o lo que pensamos que es la cárcel Entonces es bastante increíble que sea algo que de alguna manera el hecho de no entrar en la cárcel o lo que significa la cárcel es algo que nos acompaña en todo nuestro proceso vital y sin embargo realmente es algo bastante ajeno siempre pensamos, bueno, no en este espacio quizá pero pensamos que eso es algo que le pasa a los demás o que realmente, lo que te digo, peliculero Entonces, en ese sentido esto genera el hecho de que no haya información o de que se nos presente como algo bastante ajeno hace que no tengamos un conocimiento real de cómo estamos funcionando o de cómo, o que realmente que supone el sistema penitenciario en la conformación de la vida en general Entonces esto, a ver, por resumirlo así mucho tiene mucho que ver con una especie de binarismo cristiano entre el bien y el mal en lo que se trataría de una cultura del castigo en la que se premia el bien y se castiga el mal ¿Qué es la importancia de esto? ¿Quién representa el mal? ¿Cómo se representa el mal? ¿Y quién dice lo que es el mal? Una vez que nos preguntamos esto estamos llegando al punto importante de pensar cómo se está conformando esta diferencia entre buenos y malos o entre delincuentes y no delincuentes por decirlo así El hecho de que de que, o sea, precisamente en la cultura del castigo sabemos que las personas que representarían el mal o bueno, el imaginar lo que se ha hecho en torno a eso son los excluidos serían el otro, la otra, el hereje la prostituta, la bollera todos esos otros marginados y excluidos en pos de ese uno que sería un poco el hombre blanco, hetero, burgués que sería el bien por decirlo de alguna manera dentro de esa distinción Entonces, bueno, indagando un poco en eso se puede romper y desbaratar toda esta creación de discurso y obviamente ver que es un discurso subjetivo, tendencioso, sesgado y que sirve a una ideología en concreta para generar pues para generar este sistema Entonces el hecho o sea, sí el hecho de que las cárceles estén llenas y no vacías es algo paradójico dentro del argumento que pretende generar el sistema penal en el que se supone que el sistema penal y la ley están para frenar la delincuencia y por tanto el objetivo final sería que las cárceles estuviesen vacías sin embargo si estuviesen vacías serían innecesarias entonces es totalmente lo contrario hay que mantenerlas llenas para justificar que la cárcel es necesaria Entonces esto lo que nos viene a decir básicamente es que no es el delito el que crea la cárcel sino es la cárcel la que crea el delito para poder mantenerlas llenas y ni siquiera se penalizan los delitos sino que se penaliza a cierto tipo de personas por ejemplo en el caso de las mujeres en prisión la mayoría están por delitos a la salud pública que es tema de drogas y tal y claro el tema de cómo se condena esto frente a otros delitos por ejemplo el de las mulas sería una pena de 7 a 10 años que es bastante bastante gay en comparación con por ejemplo esta faracienda que hay casos de 2 años o menos entonces hay que se está penalizando a la persona precaria sin recursos que seguramente comete ese delito pues por necesidad que otra cosa por ejemplo puede haber muchos motivos pero bueno que está claro a quien se está penalizando no es el delito en sí no es el traer droga tal es cierto tipo de población que interesa tener pues excluida marginada etcétera ¿no? entonces en ese sentido las sociedades pueden soportar tantas prisiones y tanta población presa como su cultura y su sistema de su sistema político permitan ni más ni menos o sea por tanto no es nada necesario igual que hemos podido pensar la sociedad sin pena de muerte se puede pensar la sociedad sin cárceles perfectamente o sea no es una utopía para nada no creo que estemos en ese punto ni mucho menos solo que obviamente no interesa y en ese sentido bueno pues para precisamente para acabar con esta sociedad del castigo o esta cultura del castigo sería necesario repensar y cuestionar todo este sistema y cómo funciona un poco desde las preguntas que nos hemos hecho de lo del bien y el mal y todo esto simplemente para para ver de qué manera podemos yo creo que es muy simple de qué manera podemos tener vidas más sostenibles vidas más vivibles y vidas deseables ni más ni menos no creo que sea no sea que haga falta explicar mucho simplemente yo creo que cuando hablamos de abolicionismo se habla un poco de esto a veces parece un término que es más negativo porque se refiere un poco a la destrucción pero claro es destrucción de las cárceles pero es construcción de la vida simplemente es como construir una vida más deseable más vivible y más sostenible yo creo que es un poco lo que nosotras entendemos por abolicionismo y yo creo que no tampoco diría mucho más pues eso Marina bueno luego hablaremos de más cosas y ya un poco por dejaros la palabra y preguntar igual sale todo menos aturullado ¿vale? y Marina pues nos hablará de eso de la macro cárcel de Zuera y luego de las últimas cosas que estamos trabajando eso pues bueno eso os voy a hablar de Zuera porque como ya hemos dicho es el centro penitenciario en el que trabajamos porque es el es el único en el que pueden estar las mujeres en todo Aragón ¿vale? hay tres cárceles la de Zuera Daroca y Teruel pero en Daroca y Teruel no hay módulo de mujeres y bueno también antes de de empezar decir que bueno que como ya ha explicado ella trabajamos en contacto directo con las mujeres presas entonces toda la información que tenemos y todo lo que nosotras transmitimos es lo que ellas previamente nos han transmitido a nosotras ¿vale? o sea que todavía nos pueden quedar muchas cosas por conocer y tal y eso lo que conocemos siempre es a través de ellas y bueno pues eso Zuera es una macro cárcel que se construyó en 2001 y tiene capacidad más o menos para unas 1800 personas y se divide en 14 módulos sin incluir aislamiento ingresos y enfermería eso el módulo de mujeres es el módulo 13 y eso bueno es el único habilitado para ellas y actualmente conviven ahí entre unas 90 y 100 mujeres ¿vale? al ser el único módulo de toda Aragón pues todas las mujeres presas están ahí juntas ya sea por preventivas condenas cortas condenas largas drogodependientes bueno de todo algunas por acumulación de delitos no haber podido pagar multas tal en fin todas o sea no hay distinción ni separación bueno como ha dicho Salideante acerca de los tipos de delitos bueno nosotras cuando empezamos a tener cuando creamos contacto con alguna de ellas nunca nunca preguntamos por qué están dentro o sea es algo privado que ellas si les apetece contarlo lo cuentan pero es algo que a nosotras o sea que no nos importa porque estén ahí o sea que no hacemos distinción en el delito que han cometido para tener contacto con ellas o sea todas por igual pero bueno es verdad que la mayoría son por delitos contra la salud pública por drogas o delitos contra la propiedad eso hurtos acumulación de condenas y tal la mayoría sí que son por por drogas no hay módulo de madres o sea el módulo que que es el módulo 13 no es módulo de madres aunque la mayoría muchísimas de ellas son madres pero bueno hay otros módulos de madres en en el estado español pero ahí no las hay a veces cuando cuando han tenido algún embarazo o ser madres o lo que sea han sido trasladadas a a otro centro penitenciario bueno también en el módulo en el módulo 13 aislamiento como he dicho antes es otro módulo pero es otro módulo aislamiento de hombres o sea en el módulo 13 está incluido también el aislamiento de mujeres en la planta de arriba o sea en el mismo módulo está el el régimen normal el segundo grado que es el que el que cumple a la mayoría y aislamiento eso está en el mismo en el mismo módulo las funcionarias generalmente o sea son mujeres aunque a veces hay excepciones eventualmente entra algún hombre bueno sí también aparte de de lo de aislamiento así como un un dato así un poco curioso en la en la celda número uno nos han contado que hay una 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 cama tipo cama como de hospital sí bueno el psiquiátrico más bien con contenciones mecánicas está no sé qué y es una celda que siempre está abierta y es la celda número uno por la que se pasa siempre o sea eso que aislamiento se cumple en la en la parte de arriba pero bueno está eso como yo qué sé si hay alguna agresión o sea como para retención y la han utilizado y la han utilizado y han tenido ahí una a una mujer pues se dándola a la fuerza y a la vista de todas eso es lo más eso es lo más pero eso también es importante es una celda abierta por la que pasan todos los días que cada vez que pasas por ahí ves lo que o sea dónde puedes llegar si hay algún conflicto y bueno pues desde el año 2011 el módulo 13 se convirtió obligatoriamente en módulo de respeto entonces obligatoriamente las mujeres presas en Aragón están obligadas a estar en módulo de respeto para los hombres es voluntario y para las mujeres no lo es es obligatorio y de hecho tienen que firmar al entrar un contrato conductual en el que se comprometen a acatar una serie de normas y bueno a llevar un orden de eso de orden de limpieza de silencio de o sea de controlarse también unas a otras que no levanten la voz que no tiren papeles al suelo tal y eso bueno es un régimen especial de funcionamiento que funciona mediante un sistema de evaluaciones o sea se 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 toman algunas como encargadas o sea algunas las hacen encargadas o responsables de de algunas actividades de algunas tareas y existe un sistema de puntos en el que hay o sea las funcionarias te dan tanto puntos positivos cuando cumples cosas tal como negativos que son más frecuentes y claro las encargadas lo que decía las encargadas estas responsables están eso precisamente son las encargadas de chivarse así de chivarse a los funcionarios de quien ha provocado tal no ha limpiado el pasillo cual tal no sé qué o sea que existe un ambiente ahí o sea aparte de que simplemente por el hecho de que estén todas juntas y tal el módulo de respeto en sí crea ya una competitividad y una conflictividad o sea es muy difícil que entre 100 mujeres conseguir que se lleven bien o sea es muy difícil y más cuando está así configurado el sistema para precisamente crear conflictos desigualdades y tal entonces eso y utilizan eso algunas encargadas para informar a funcionarias de los comportamientos buenos malos de otras bueno estos puntos vas adquiriendo puntos negativos y los puedes después canjear por vis a vis o por hojas meritorias que te sirven para cancelar partes bueno entre otras obligaciones del módulo de respeto están los recuentos bueno que hacen recuentos a las 8 de la mañana a las 2 a las 5 a las 8 de la tarde y el último a las 9 9 y media en los que tienes que estar de pie en la puerta de la celda la celda abierta la cama hecha bien vestida o sea vestida bien la celda limpia tal no que no haya nada por el suelo tal y eso eso es una de las como obligaciones del módulo de respeto luego también van asignando o sea cada una tiene ahí una función una tarea que normalmente suelen ser o de limpieza o sea pues por ejemplo una limpia un pasillo con la mopa todos los días hay como una luego hay sí luego cuento también comisiones de limpieza bueno pues o limpieza de baños tal o sea de zonas comunes o de cocina o tal o sea cada una tiene como supuesto que todos los días tiene que tiene que cumplir bueno también decir que se chapan las celdas de 2 a 5 de la tarde y de 8 de la tarde a 8 de la mañana o sea 15 horas al día están encerradas en la en su en su cuarto bueno luego en cuanto a la organización del módulo que poco a poco vamos conociendo más cosas bueno eso como he dicho antes la limpieza es obligatoria cada una tiene como su función su trocito que mantener limpio y tal y las comisiones se dividen en la comisión gestora que la integran todas las encargadas de los destinos que se le llaman los destinos son tareas para la propia administración penitenciaria que son por ejemplo economato limpieza cocina panadería entre otras entonces hay algunas son las encargadas de cada de cada destino de estos que luego hay otras que son las que más hacen el trabajo entonces estas encargadas se reúnen con las funcionarias todas las semanas en plan de sugerencias y necesidades y tal luego la comisión cívica son las encargadas de regular las filas hay que hacer filas tanto para la entrada y salida a las celdas entrada y salida al comedor fila para el economato fila a la hora de servir comidas y tal y eso pues hay unas encargadas de mantener el orden que lo hagan en silencio y tal luego está la comisión de acogida que es como unas encargadas de recibir a mujeres presas nuevas que entran bueno puede ser que entren por primera vez o que sean reincidentes pues se encargan como del acompañamiento de enseñar las instalaciones de explicarle pues horarios llevarle a su celda presentarle a su compañera si la tiene etcétera luego una comisión de deportes que gestiona la apertura del gimnasio y pequeños torneos que se hagan de baloncesto fútbol tal y aquí un dato curioso que que nos contaron hace poco se celebró un un torneo de badminton organizaron en el que el premio para la ganadora eran 50 euros super ruin o sea vamos o sea por el hecho de o sea que hay mucha necesidad de las mujeres presas de claro del dinero o sea por lo que ha contado Salli antes o sea en general mayoritariamente son mujeres eso de clases bajas precarias situación de pobreza tal pues eso que igual no tienen una persona que les ingrese dinero en el peculio y tal entonces yo que sé pues claro o sea o pueden tener más necesidades o tal y y eso no sé es como un poco el chantaje ese feo de a la que gane 50 euros y bueno y por último la comisión de limpieza que eso hay varias encargadas de zonas de limpieza escaleras plantas baños patio y tal peluquería escuela y gimnasio vale y eso bueno entonces el el funcionamiento como tal del módulo de respeto lo que nos transmiten ellas es que o sea la 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 vida el ambiente que genera que genera en sí o sea ellas nos dicen o sea que es que se respira tensión todo el día o sea viven viven eso una enemistad claro o sea es lo que lo que crea ese ambiente y de hecho es lo que el sistema carcelario es lo que a lo que va a lo que quiere o sea por supuesto está claro no las quieren unidas o sea las quieren divididas y separadas entonces pues eso vamos hay un que viven con el ambiente de competitividad de conflictividad y eso y de enemistad o sea sí que tienen sus grupitos claro crean amistades también y las que crean las hacen muy fuertes y entre ellas con ellas mismas sí que son muy solidarias pero o sea grupitos pequeños pero luego en general con el resto o sea en ocasiones nos han llegado a decir que que incluso tenían ganas de que le pusieran un parte para estar dos días en aislamiento que por lo menos ahí están tranquilas o sea que pueden estar un poco relajadas de no estar con la tensión de me voy a pelear con tal o esta me va me va a agredir tal me voy a ganar un parte tal en fin que luego los partes pues pues eso te pueden quitar vices no te dejan hacer cursos ni ni apuntarte a talleres ni pedir permisos tal y eso bueno pues eso es un poco el funcionamiento en general del módulo de respeto de ZUERA y y bueno eso y ahora os voy a hablar un poco de hemos estado investigando últimamente acerca del trabajo en prisión entonces eso hemos hecho así un poco un trabajillo de investigación y eso entonces pues lo vamos a compartir con vosotras y eso bueno primero hablar un poco en general del trabajo en prisión en general que bueno primero hay que conocer quien gestiona el trabajo dentro de prisión y es un organismo que se llama OATFE que es el organismo autónomo de trabajo penitenciario y formación para el empleo que es una entidad estatal de derecho público que pertenece al ministerio del interior y bueno y hace las funciones de empresaria para la cual las mujeres presas trabajadoras y las personas presas en general prestan su servicio con lo cual es siempre el OATFE quien contrata o el órgano autonómico equivalente como es el CIRE en Cataluña entonces los productos o servicios que se obtienen del trabajo y beneficios pueden ser para empresas externas que luego venden sus productos al exterior para la propia administración penitenciaria lo que he dicho antes los llamados destinos las tareas propias del funcionamiento de la cárcel y para el OATFE que se realizan los talleres productivos que son trabajos o para el propio centro penitenciario o para luego exportarlo a otros bueno los trabajos productivos y por tanto remunerados son aquellos que se realizan eso dentro de los talleres productivos que he dicho antes del OATFE o para la administración penitenciaria pero cuáles son consideradas actividades productivas y cuáles no y en la práctica vemos que las mismas actividades realizadas por mujeres en mismos horarios las mismas funciones y de todo unas son consideradas como productivas y otras no esto es porque una vez al año se dicta con el OATFE y la administración penitenciaria se dicta un acuerdo un consejo de dirección en el que se establecen el número de plazas y los horarios de destinos retribuidos y destinos que no para cada uno de los puestos y tareas que existen entonces una mujer presa puede estar años incluso años trabajando o sea haciendo una tarea en un destino y no cobrar por ello porque está en la plaza que queda de suplente digamos vale entonces acerca de las condiciones laborales voy a hablar un poquito bueno las relaciones laborales en prisión el estatuto de los trabajadores establece que es una relación laboral de carácter especial y se regula con una legislación propia que es el real decreto 782 barra 01 de 6 de julio bueno eso lo podéis encontrar fácil en internet y tal y bueno y algunas particularidades que hemos sacado son bueno que los contratos son siempre por obra y servicio que bueno pues eso funciona igual que fuera pero bueno eso que nunca hay una duración determinada o sea ya sea el OATFE o la administración penitenciaria deciden cuando quieren prescindir de tu trabajo sin más sin más motivo que el de ya no necesitamos tu trabajo tu servicio uno de los motivos de suspensión o extinción de la relación laboral puede ser entre varios por razones de tratamiento apreciadas por la junta de tratamiento esto es la junta de tratamiento está formada por director o directora subdirector o subdirectora pedagoga psicóloga educadora etcétera entonces o sea que que claro que la junta de tratamiento decida si tú sigas o sea es un motivo como demasiado ambiguo en el que obviamente depende tu relación personal con la con la junta de tratamiento o sea que puede ser que existan motivos objetivos que tal pero al fin y al cabo no deja de ser totalmente subjetivo y bueno en la práctica en la práctica vemos que que es así luego no existe el derecho de las personas presas a pertenecer a un sindicato por lo cual o sea crea más indefensión los funcionarios y subfuncionarias sí pueden pertenecer pero las presas no y bueno aquí tengo una nómina y unos informes de fabricación de una mujer presa de Zuera que nos lo saco y eso para que lo veáis un poco vale eso por ejemplo bueno os lo cuento ya no pone no pone el horario pero como la conocíamos sabemos que que trabajaba nueve horas al día vale os lo adelanto ya que lo que cobraba era 121,53 euros por trabajar de lunes a viernes nueve horas al día vale aquí eso no pone no pone las horas porque bueno aquí en en categoría y tal pone por producto vale os lo paso porque se cobra por por producción por productividad por rendimiento entonces luego bueno ahí están los informes de de fabricación que digamos cada cada movimiento que tiene tu trabajo esto de los talleres productivos perdona estoy hablando cada movimiento digamos tiene su código su su descripción de la acción como puede ser doblar por ejemplo en un taller de confección doblar lo que sea una funda de almohada eso lleva su código su descripción y el tiempo estimado que el OATFE ha el OATFE ha estimado establecido el tiempo que tardas en doblar que son dos segundos en horas 0,0 tal bueno ahí viene ya lo veréis y eso entonces ahí es donde se hace el cálculo del tiempo efectivamente trabajado que es el que establece este organismo o sea aunque tú tengas tu horario que estés nueve horas pues eso el efectivamente trabajado es el que tú has invertido en hacer los movimientos y tal entonces en las nóminas se incluye la parte proporcional a vacaciones gratificaciones extraordinarias descansos semanales en fin o sea viene todo prorrateado todo lo prorrateable que pueda haber pues va todo ahí incluido vale y también dice este esta legislación dice que se toma como referencia el salario mínimo interprofesional pero obviamente como vemos o sea no significa que se aplique sino que se toma como una referencia o sea no es eso lo que cobran como mínimo obviamente es lo que lo que ahí en la nómina podemos ver o sea se toma como orientación digamos que entre el OATFE que o sea calcula con el salario mínimo interprofesional el rendimiento y el horario efectivamente trabajado bueno pues es lo que estiman que bueno el precio de tu de tu mano de obra ¿no? eso que no que no llega ni por asomo al salario mínimo luego en hay en algunas ocasiones el salario de estas de estas personas puede ser puede ser embargado para pagar el la responsabilidad civil dictada en sentencia o sea tú en tu sentencia puedes tener una responsabilidad civil que tienes que pagar según contra quien se haya cometido el delito entonces igual tú puedes estar trabajando y ese dinero te lo pueden quitar o sea hay una cláusula en la que bueno pues a algunas personas se les sí bueno sí que se les invita invita a que en su en su contrato laboral firmen firmen que les embarguen el el sueldo entonces sale realmente a estas mujeres trabajar dentro de prisión o no bueno pues eso también un poco la reflexión de de la vida dentro de prisión o sea ya como como hemos ido diciendo un poco antes o sea las relaciones que se crean ahí el ambiente que se respira o sea todas nos dicen que se aburren una pasada o sea y eso y cuando te llevas mal con alguien o con muchas o sea esos momentos de tensión y de tedio o sea el tiempo corre despacio los días son largos o sea entonces claro que todas tienen la necesidad de de mantener o sea de invertir tiempo en ya sea en cursos en trabajos en lo que sea o sea todas quieren hacer algo ocupar un poco el tiempo que les haga la vida ahí un poco más entretenida un poco más un poco más llevable ¿no? y eso entonces claro que vamos lo pienso también en mí misma y es que si me toca claro que querría trabajar aunque sea incluso se me olvida decir suelen cotizar por la mitad de las horas que trabajan ¿vale? aparte de de los sueldos ridículos encima cotizan por la mitad de horas entonces eso ¿sale realmente de trabajar? porque además si durante los últimos seis años has trabajado más de 360 días pierdes el derecho a lo que se llama el paro taleguero que es una vez que sales de prisión está el subsidio por escarcelación de 426 euros al mes durante un máximo de 18 meses pues si tú has trabajado más de 360 días puedes o sea no puedes no pierdes este subsidio para cobrar el paro correspondiente o sea la prestación por desempleo correspondiente a o sea entonces 129 pues si has estado cobrando 120 euros encima por menos tiempo y y mucha menos cantidad o sea como que que es difícil de de valorar si eso o sea si merece la pena o no el curro en prisión y eso bueno entonces ahora concretamente del módulo de mujeres de ZUERA bueno decir que más o menos de las 100 mujeres que hay actualmente más o menos trabajan entre unas 20 y 25 pero como he dicho antes no todas cobran algunas realizan el mismo trabajo pero al ocupar el último puesto son las suplentes vale esto esto de las plazas sucede con los destinos o sea en los talleres productivos siempre se cobra vale pero en los destinos eso hay algunos que hay algunos que la última plaza no cobra y bueno se me ha olvidado decir antes cuando estaba hablando de los talleres productivos que hay algunos puestos que que de por sí son más son más productivos que otros o sea que en un mismo taller según un diferente puesto pues unas vienen cobrando 120 euros por ejemplo y otras como su puesto ya de por sí es más productivo llegan a cobrar 500-600 euros o sea otro aliciente más de competitividad entre ellas o sea porque a ella la han puesto en el puesto que se cobra más y a mí no o sea todo el tiempo ese ese dilema vale entonces en Zuera existen dos talleres productivos que se dividen en cuatro actividades productivas confección lámparas cableado y soldadura las mujeres solo pueden acceder a confección y lámparas y los hombres a las cuatro vale entonces bueno también decir que de las de las empresas externas para las que a veces se trabaja lo que os he dicho antes vienen vienen personas externas externas a la prisión a supervisar estos estos talleres y son personas que trabajan para la empresa para esta empresa y por supuesto siempre son hombres o sea eso que hay personas de esas empresas que vienen a supervisar el trabajo luego sobre los destinos en Zuera los que existen para las mujeres son economato panadería cocina limpieza office que es servir comidas almacén y apoyo sanitario apoyo sanitario os cuento que además una mujer con la que comunico yo está currando de eso pero está en el tercer puesto y no cobra vale o sea es una de esas pues apoyo sanitario consiste en el acompañamiento a a mujeres PPS que son presa posible suicidio vale entonces la correspondiente carga de responsabilidad de carga moral que encima o sea si le pasa algo a esa mujer y ha estado bajo tu o sea bajo tu custodia o sea encima la la carga moral que eso conlleva además y bueno por ejemplo este acompañamiento se hace en las horas de 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 chape como he dicho antes de 2 a 5 de la tarde y de 8 a 8 bueno estos destinos son las tareas a las que pueden acceder las mujeres y los hombres pueden acceder a estas y además a paquetería lavandería jardinería y limpieza de viales que son como calles dentro de de prisión y dentro además dentro del módulo de ingresos donde se desarrolla también paquetería economato y office por ejemplo los hombres pueden ser economateros de todos los módulos y las mujeres solo del suyo y encima nos han nos han dicho que ellas han sabido que que ellas cobran ciento y pico doscientos euros menos que los hombres economateros bueno pues eso de los puestos que he dicho existen dos o tres plazas para los destinos la primera plaza y a veces la segunda son las remuneradas si hay dos una remunerada otra no y si hay tres dos son remuneradas y una no vale luego los horarios pues bueno depende de las del destino pues bueno hay algunas que son tres horas y media al día de lunes a domingo como pueden ser por ejemplo limpieza de locutorios y hasta quince horas que son por ejemplo el apoyo sanitario que trabajan dos días descansan tres no es todos los días quince horas y bueno y lo que perciben mensualmente es en estos destinos es entre cien y trescientos euros bueno también decir que o sea por lo que se considera que que las mujeres o sea que estas no pueden cobrar tanto como una persona de fuera o sea viene a ser porque o sea como que se dice que tiene sus necesidades básicas cubiertas no pues no tienen que pagar un alquiler les dan comida tal y cual vale o sea como que los servicios mínimos los tienen cubiertos pero bueno o sea luego en la práctica lo que nos cuentan ellas o sea que vamos ellas mismas no no una sola o sea un montón se sienten no tratadas como personas o sea y esto es una una frase a la que a la que recurren muchas de ellas o sea es que aquí no somos personas o sea por ejemplo llevan dos inviernos que sepamos dos inviernos sin calefacción en el módulo ya no solamente es que no haya calefacción en el módulo sino que encima de las rendijas por donde tendría que salir el aire caliente a veces sale aire frío o sea para calentarse se tienen que se tienen que calentar botellas de agua y alguna vez han bajado a comunicar con nosotras con botellas de agua caliente para calentarse las manos o tal o sea que pasan frío luego bueno aparte de la calidad de los servicios como por ejemplo el agua testimonios de muchas o sea nos han dicho que el agua o sea que a veces no la pueden ni tragar de lo que sabe a cloro y que y del agua de las duchas o sea que a muchas les han salido como manchas ronchos blancos en la piel del agua y la comida y la comida o sea la comida que algunas veces sosa que no sabe a nada otras veces llena de especias para tapar el mal estado de la comida algunas vamos este año nos dijeron que una vez había encontrado una astilla de madera en el arroz otra un gusano en un muslo de pollo o sea deprimente deprimente entonces algunas o sea por eso que sus necesidades básicas están cubiertas pues claro algunas las que las que pueden y tienen algo de dinero les ingresan algo de dinero suelen comer la mayoría del economato o sea porque es que la comida que reciben de ahí es o sea asquerosa inconible y los precios no son exactamente baratos en el economato o sea tampoco es que lo pongan fácil tanto en el economato como en el demandadero o eso bueno no todos igual más en el demandadero creo que era y estuvimos comparando con los precios del mercado y no eran exactamente baratos o sea que también es la cuestión encima no te ponen comida no te ponen lo mínimo y lo que te venden encima es más caro cobrando lo que puedes cobrar por trabajar es decir es todo alucinante ¿no? sí o sea eso encima que o sea que es verdad que sin dinero en la cárcel es así pero o sea lo pasan mal o sea es como un añadido más y eso bueno y a veces o sea con con estos con estos salarios incluso tan bajos algunas mujeres o sea eso como pertenecen a clases bajas y tal muchas encima lo que hacen con su salario es sacarlo afuera para mantener para seguir manteniendo a sus familias fuera y tal y tal bueno y con respecto eso a lo a talleres productivos y tal bueno también nos han nos han contado ellas que específicamente los hombres de estas empresas que vienen a supervisar el trabajo en alguna ocasión se han producido agresiones sexuales y violaciones y ha habido mujeres a las que no se les ha no han accedido a un puesto de trabajo o por negarse a acceder a favores ya sea con funcionarios o con estos elementos y eso bueno bueno así un poco o sea que en la práctica se se demuestra claramente como los trabajos y las tareas sobre todo y en este módulo de respeto más a las que tienen acceso las tareas estas mujeres las mujeres en Zuera no hacen sino reforzar el papel tradicional de la mujer en la sociedad y los roles de género supuestamente asignados para estas si se supone que los módulos de respeto se crean un poco para ocupar ese tiempo vacío en el que las personas presas no pues ya está para que no tuviesen no se aburriese no tuviesen tedio entonces se les daba unas tareas y unas posibilidades de trabajo digamos para bueno pues para formarse para trabajar para hacer un poco la vida más así ¿no? y entonces claro cuando te pones a analizar el módulo de respeto en base a cómo son estas tareas y estos trabajos pues te cuentas con todo esto entonces como un mecanismo bastante perverso y nada bueno yo creo que que ya está y bueno eso así que por último antes de pasar a eso a debate si queréis preguntar alguna cosa eso que hagamos algún debate o tal os queríamos poner un vídeo de de una de una campaña que nos ha llegado eso bueno en la que se o sea es un vídeo de una acción y eso bueno una campaña que se llama Esclavas en prisión eso acerca eso del trabajo casi esclavo que que precisamente en uno de los talleres lo que producían las presas eran las etiquetas de las cosas etiquetas de almohadones pues las etiquetas que podamos llevar en la ropa para empresas como el corte inglés salajón o sea quiero decir las etiquetas y donde viene el precio y y entonces bueno pues la acción va un poco en torno a eso es que la acción Gracias por ver el video.